Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, estoy de vuelta con la campaña del Imperator Rome. Estoy intentando esperar un poquito a que baje el hastío bélico y tal, y prepararnos para atacar a toda esta gente, que en principio vamos a ir con todos nuestros aliados y todas nuestras tropas. Deberíamos estar más o menos bien, ya veremos, ¿no? Igual deberíamos hacer un esfuerzo por integrar esta cultura. ¿Tenemos hebreos? Mira, por población total tenemos a los macedonios y luego cretenses, entonces quizás sería bueno integrarlos. O darles algo, tío. Tengo bastante estabilidad, podríamos darle algo, tío. Vamos a fundar colonia. Y vamos a poner derecho de herencia. Aunque nos quite un poco esta habilidad, mejor que integrarle entero, que me da más pereza. A ver si podemos hacer esta guerra sin mercenarios y tal, estaría muy bien. ¿Puedo hacer más tropas aquí? No, es que el límite sigue siendo 5, he hecho un montón de límite de ejército. Curiosamente no puedo levantarle base aquí. ¿En serio? Ok. Bueno, conforme es interen, aunque ya sabéis que tarda bastante. A ver si estamos viendo esta habilidad ya les daremos más cosas. Voy a esperar al menos a que el agotamiento de la resta en 0. Y vamos allá. Comercio pujante. Nice. Creo que ese venta ya lo teníamos, pero bueno. Pero si nos sentaría mucho tener todo esto entero. Así no le matamos demasiada población. Mira, con 5 de estabilidad en positivo me veo fuerte para meterle algo más. Tío, los macedonios no están aceptados. What? Pues es importante aceptar a los macedonios, ¿eh? Vamos a poner que sean ciudadanos de pro. Claro, eso tiene sentido, ¿no? Al final sí no están aceptados. Vamos a perder esta habilidad, pero bueno. Claro, por eso podríamos sacar tan pocas levas aquí. Porque encima estamos súper poblados, tío. Vale, ya podemos ir a la verdad. Vale, no hay tanta gente como había antes. Sí, puede venir Tracia. Así que Rodas no viene. ¿Por qué esto es leal? Vale, tengo dinero. Vamos a poner a subir relaciones con Rodas. Joder, pues sí. Estamos súper bien de relaciones con ellos. Ok. Ahora vamos a subirlo un poco más, pero... Pero raro que no acuda, ¿no? En fin. Vale, pues la idea es conquistar esto. Y hacer básicamente súbditos todos estos que podamos. Así que vamos allá. Bueno, necesitamos más tropas, pero bueno. Vale, necesito todas las levas que podamos levantar. Mira, en Macedonia ya no salen... Bueno, cuatro o cuatro ya no salían, la verdad. Igual deberíamos centrarnos primero en los menores. Rollo este de aquí, EVA, ¿sabéis? Quizá antes que todo esto, pero bueno. Este hay que defenderlo igualmente. Puedo llamar a Delfos. Así que voy a hacer. Y estos que dejan de entrenar. A ver, el tema es que hay que asediar esto. Yo creo que deberíamos priorizar rollo... Ir a por estos pequeñitos. Lo que pasa es que igual me asedian mientras tanto, ¿no? Vamos a poner un poco defensivo hasta que juntemos las tropas. No quiero perder dinero, tío. Pero es que la otra opción es una puta mierda. Voy a perder moral de las tropas, que también es un poco mierda. Pero bueno. No traemos especias. Especias, especias, especias. Aquí. Vale, y no se atreven a atacarme. Yo tampoco me atrevo a atacarles a ellos. Pero es que el tema es que... No sé si las misiones, tío... Me van a pedir que me haga con la región entera. Porque yo de tributarios los prefiero, ¿sabes? O sea, los prefiero de... No de tributarios, sino de... De feudatarios, ¿sabéis? Si puedo tener la región entera de feudatario, lo prefiero a conquistarlo. Que me va a dar más tropas. Muchas más. Y podemos hacer un vassals farm. De putísima madre. Pero claro, yo por ejemplo creo que la región principal al menos deberíamos tenerla esta, ¿no? Que el levantamiento este ya lo integraremos en algún momento. Vale, pues vamos a empezar por estos, por ejemplo. Levantamiento de rayo. Y no importamos especias nuevamente. Igual es que le están revelando a Cartao. Quizá. No, pues no sé. Bueno, están en guerra por ahí y tal. Vale, si me asedian la capital vendremos a defenderlo, obviamente. Y aquí no estoy asediendo. No. ¿Por qué? ¿Por qué no asedio? What? ¿Por qué no asedio? Aquí sí Bueno, pues nada Vamos a hacer este asedio Tejeo Vamos a hacer este asedio Mismamente A ver, ganó bastante pasta, tío Podríamos permitirnos A los mercenarios Si hiciera falta Vale, aquí están Perdimos el asedio De Lamia Mierda Oh, han juntado Bastantes tropas, eh Algo tonto Bueno, a ver si podemos Ir echando mientras a alguien Esto porque no la asediaba yo No entiendo nada Igual es que han dado acceso Por no estar en la guerra en sí No lo sé Si podemos echar Gente antes de que lleguen Rollo estos, por ejemplo, tío Lo que no sé Si les podremos Eh... Avasallar, ¿sabéis? Vale, ganó esta Estabilidad esta de puta madre Mientras integramos A los macedonios Es que los macedonios Es muy buena cultura Para integrar, tío Hay muchísimos Y si conquistamos Que el plan es conquistar bastante Me atacan Esto igual lo perdemos Si, de hecho, sí Joder, tiene muchísimas tropas Madre de Dios Vamos a retirarnos Eh, voy a sacar una MRX entonces 7500 de estos no están regenerados Tampoco me quiero dejar la pasta, tío Me espera que se regeneren estos Vale, este ha sido Lo han terminado, ¿verdad? EVA Lo puedo hacer tributario Let's go Y así nos quitamos Pues yo que sé Lo que sea Que aportasen Unos 2000 hombres o más Vale, estos vamos a esperar Que se regeneren A ver, si pudiéramos evitar Sacar mercenarios Mejor, tío Eso sería la clave Qué guapo el modelo, ¿eh? De Esparta Un logro Una innovación gratis Me acaban de dar Pues Ah, no, vale Una innovación de estas, ok Mira, marcha forzada De puta madre Más velocidad de movimiento De tropas, además Vale, eso nos ha muerto El Agratimatecus Es para que se regeneren Todos estos Y ahora volveremos A intentar un asedio No sé si hemos asediado Algo más Al principio creo que no Y esto es Delfos Bueno, Delfos Está bien que asedie eso Vale, ya tengo las tropas Más o menos regeneradas Pero es que encima Esto era montaña, tío O sea, en plan Ha sido bastante suicidada Por mi parte Pero bueno Volvamos a Tegea, por ejemplo A ver, si me vuelven a atacar Yo creo que ellos sufren más Obviamente pelear En una fortaleza Para nosotros sería la clave Atacan aquí Pero se suicidan Y este ha sido Porque no me lo levanta Y bubeo No estará No estará en la guerra Realmente, claro Me da sensación De que estamos un poco solos En esta guerra No quiero pagar ese dinero Ni de coña Vale, me están asediendo La capital Y eso sí que no se puede permitir Vamos a pelear Por este asedio Y aquí se ha liberado Mesenia Vale, pero lo podemos conquistar Sí Esta zona la voy a conquistar, tío Es que creo que la misión No O sea, la misión No concibe Eh Oh, pierden Tío, creo que la misión No concibe que estos sean Como tributarios ¿Sabéis? Entonces Vale, ahí no puedo llegar Eso es una putada Vamos a ir a los barcos Porque no quiero Mierda Mierda Esto no sé Si va a invalidar La guerra, tío Vamos a intentar llegar aquí Tío, pero yo tengo Bastante gente De mi lado ¿No? En plan Podrían moverse Ego algo Vale, han dado paz blanca What? Bueno A ver, nosotros a lo nuestro Se ha dado paz blanca Con la rebelión esta Lo cual es una putada grande Tengo reclamaciones, ¿no? O sea, podríamos declararlos Cuando queramos Y me llama las armas Tracia Contra un levantamiento Mala señal eso Vale Volvamos a lo nuestro Vamos a sediar Megalópolis Por ejemplo ¿Esto no invalida la guerra? Eh Joder, tenemos el templo Voy a poner disciplina Saco los mercs Yo creo que sí, ¿no? Saco los mercs Si vamos a sediar Vale, no puedo llegar Así que voy a traer la flota Y vamos a completar La misión de hombres Espartanos Más velocidad Recuperación de los ejércitos Y experiencia inicial Ok Ya solo nos falta Lo ilotas una vez más Que va Está costando Me han vuelto a atacar Voy a intentar aguantar Esa batalla Porque la ganamos Pero necesitamos recuperar Nuestros hombres ahora Vale, con los mercenarios Ya vamos a asediar Muy de chill Muy, muy de chill Vamos a Arbos Hay puerto, ¿vale? Y ahora sí podemos asediar Alguna de estas Que no sé por qué Algunas le trae Y otras malo, ¿verdad? O sea, esta debería dejar Vale, ahora sí Vale, pues vamos a ir echando Poco a poco A la gente de la guerra Me gustaría tener un pelín más de oro Vaya, ahora esa sería la full A ver si los feudatarios Chicos No cuentan para las misiones Ya los integraremos, ¿vale? Porque en principio Se pueden integrar Dios, me gustaría tener Un pelín más de oro, ¿eh? De verdad Vamos un poco justos A ver, me puedo cargar Algún ejército Algún fuerte Si es necesario Pero sería mejor no hacerlo Rodas ya es leal Bueno, no le podemos Llamar a la guerra, creo Vale, a ver si vamos Echando ya gente de la guerra Claro, ¿ahora quién es El líder de la guerra? Megalopolis, ¿no? Ciertamente Tesalónica se vuelve La capital de Esparta Paso, ¿no? Nada, paso, paso Paso, no voy a convertir No va a ser eso la capital Vale, ha caído esto Esto es Argos Argos es Argos Pues feudatario Por supuesto Vamos a hacer feudatario Absolutamente todo Menos esto de aquí, obviamente Que esto es igual Hay que integrarlos, ¿eh? Ya lo digo Retirada táctica Menos demoran retirada ¿Esto qué es? Desgaste de tropas Y límite de suministros Desgaste hostil Bueno, quería terminar todo esto Así que Vamos a pillar la retirada táctica O Basileo Y esto no se asedia Vale, esto sí Ok, Azania puede ser Uno potente Y aquí estamos sin comida Para variar Es imposible asediar Con nuestro ejército principal Estamos muy justitos de tropas Vale, ya estos Pues En cuanto podamos Los vamos a full anexionar Rompiendo tregua Manda huevos Ay, va Me están asediando todo esto De chivo Tío, y mis aliados Son basurilla, ¿no? Auténtica Estamos muy justos de pasta Igual perdemos a los mercenarios Pero bueno Si podemos echar gente de la guerra Mientras tanto Ni tan mal Cae Cleitor Vamos Aquí Esto es Era ya Vale Y a ti te puedo dar paz ya No Necesito más puntuación Contra ellos Puedo intentar ocuparle más Una pelea Aquí sería la polla No les pidamos Lástima Podría haber puesto Marcha forzada Realmente creo que La marcha forzada No cuesta nada aquí Vale Esto nos viene Que flipas Nos viene Que alusinas Voy a dejar de morir Esa gente todo el rato Por favor Vale Esto ya sería solo Vamos a defender Nuestra Fortaleza Y esto deberíamos Poderle dar paz ya Ahí está Otro feudal atario Y se ha dado paz blanca Lástima Lástima ¿Cuándo podemos atacar a estos? Porque estos ahora son muy gratis Tregua ¿Hasta cuándo? Enero del 94 Vale No nos queda nada Vale Me tengo que encargar los Mercs Y las levas Y puedo mejorar un poco Un pelín la adhesión Voy a meter Un burrito Va a ser el único que metamos Probablemente Y aquí de líder Ah no Esto es el nauticon Ahí digo ¿Por qué no me deja moverlo? Digo Es que el burrito Tío Nos va a dar más comida Que no nos salva mucho Pero bueno No está mal Vale Pues vamos a esperar A que podemos atacar aquí Que debería ser en breve 31 de enero Pues súper breve El atrio Guau Vale Vale Ya debería estar Ok Pues a fulla por ellos Así podemos No levantar más No levantar más Tropas Estaría bien Ahí no he puesto La táctica de De falange No ¿Cuál es? Es falange Es falange ¿Verdad? Sí Y aquí tenemos Un Aristakayos Bueno Ya si a nivel De territorio Estamos más o menos Bien Lo de nosos Nosos en algún momento Se integrará Digo yo Macedonios están integrados ¿Cuánta gente sacamos En Macedonia? 21 tropas Tío 21 cas FIFA Esto ya es otro rollo Con los macedonios Integrados Flipas Es que es una cultura Que hay que integrar Si o si En este juego Hay varias culturas Que hay que integrarlas Son como las culturas Principales Salir Vale Esto va a ser un Fulanex Y deberíamos Completar una misión Así que ahora veremos Vale Estamos ¿No? ¿Por qué no puedo Fulanex? ¿Alguna batalla En curso? ¿Algo? Aquí quizá Hay que no tenemos Esto ocupado Bueno A ver Nuevo invento Tierra arrasada Más de estas De hostil De locos Y aquí en avances De oratoria Ponemos a este A ver Estas ya me dan Como más igual ¿No? Pero bueno Ya que estamos Vamos a terminarlas Somos espartanos Al fin y al cabo Vale Pues Fulanex Del tirón Y vamos a pillar Menos expansión Agresiva Y completamos Lo de Y lotas Una vez más Pillamos esclavos Ok De incorporación De mesenia Más impuestos Locales Y fuerza De aconia Para más popularidad Ok Vale Pues tenemos El asunto De macedonia O el protector Del peloponeso Que es tomar El control Del peloponeso A ver Podemos intentarlo A ver Que nos pide Un poco Todo esto A ver Bárbaros Eleos Nos cuesta Ir de influencia Política Y tenemos Demanda Contra Olimpia Ok Y aquí tenemos Atendiendo A los Arribos Más Ficiada La cultura Local Y menos Cultura Local Ok Tenemos La reconstrucción De Argos Que es hacer Tres edificios Aquí Vamos a ponernos A ello Eh Wow Bastante buena Provincia Tío Vamos a meter Bibliotecas No puedo hacer Nada más Ahí Estamos un poco Justos de pasta Vamos a traer Yo que sé Vegetales Que no tenemos El bonus Y voy a meter Vamos a meter Otra biblioteca Nos llama La guerra Macedonia Contra Y Batia Y no sé Quien más Que lástima Que esos tíos Sean tributarios La verdad Pero bueno Habrá que seguir Invadiendo Toda esta zona A ver si nos deja Tenerlos Mira Nos deja Tenerlos Como súbditos Tío De puta madre Si quiero tener Muchos súbditos Es la polla En este juego Tener súbditos Chicos Enviaremos Una petición A nuestro vasallo Esto me da igual Tío En plan Bueno A ver Supongo Mejor perder Opinión De los vasallos Que no todo Lo que nos Lo ha quitado De otra manera Ok Nos ha quitado La legitimidad Y tal De todos modos ¿No? Bueno A ver Militar ¿Veis? Ahora somos más grandes Tenemos la legión Un poco más grande Podemos meter un poquito Más de infantería Pesada Vale Y cuando agarremos Un poco Pues la ampliamos Un poquito más En 4k Al final tendremos Tendremos una legión Decente Claro No nos va a rentar Mucho tener Legión aquí En vez de Yo que sé En Macedonia Sería mucho mejor ¿No? Pero bueno Y no sé A nivel de vasallos Pues mira Aquí tenemos La liga de los Nesiotas No sé Podríamos como hacer Muchos vasallos Todavía ¿No? A ver Que termine esto Ah ya lo tenemos Y esto porque no lo puedo hacer Necesito 50 de oro Pillaríamos reclamaciones En toda esta zona Permanente Se imagina Tierra Tierra Rurales Arcadias Tío Vale A esto les puedo atacar ¿Ya? ¿O qué? Tenemos Tierra Hasta el 27 Ah no Vale Vale 496 30 de octubre Podemos esperar Esa fecha Tranquilísimamente Vamos Vale Y en general Nos deja tener Los dos de vasallos ¿No? Posición de esparta O de súbdito Pues ya está Van a ser todos Tributarios En principio Si nos lo podemos permitir ¿Qué puedo colocar? Algo El sarcófago De leónidas Lo ponemos Esta sí que me gustaría Integrarlo Tío Iniciar integración Puedo hacerlo Si le subo relaciones Vale Pues este lo integraremos Si o si Yo creo Vale Un montón de reclamaciones Hay alguno Que pueda atacar No Vamos a tener Tregua Con todos Supongo Lo bueno Que están En liga defensiva Y nos podemos comer Varios del tirón Así no pasa como la otra guerra Que se nos forzó la paz Por ir demasiado lentos No quiero pillar deuda Tío No quiero pillar deuda Jamás en la vida Así es Hostiles Esto no es mío Realmente Vale Aquí pillamos La reserva central Más límite de suministros Y cirujanos militares Probablemente no nos Deje pillarlos De que hagamos Todas estas de aquí Que lo bueno Es que pillamos Muchísimos suministros Tío Al final Nuestras Legiones van a ser Bastante independientes A ver Para la táctica De falange Que nos mete Que hay que traer Que es que La contribución De los pesados No es la misma Ingenieros Elefantes de guerra Tren de suministros La caballería ligera Funciona mejor Que la pesada La caballería ligera Funciona mejor Que la pesada Vale Pues la vamos a cambiar Me da pena Porque me gusta mucho La caballería pesada Pero bueno La cosa es que La táctica Funcione bien Entonces Voy a quitar Estos dos Lo puedo quitar ¿Verdad? No las puedo quitar Lástima Vamos a meter Dos de caballería ligera ¿Me deja? Si no Me deja detrás De 12 Vale Vale Así tenemos Un poco de caballería Franqueando Necesito más Más infantería En general Pero bueno Tenemos una legión Mucho más potente Eso es la polla Vamos a traer vino Que es menos coste Mantimiento de las legiones Antes de que se empiece A encarecer mucho Vale ¿Podemos atacar estos ya? Sí Vienen bastantes aliados Lo cual está de puta madre Nosotros también Tenemos unos cuantos Vale Entonces Vamos a priorizar El que no es el objetivo Bueno Viendo las Lo que nos ha pasado Últimamente Deberíamos priorizar Los objetivos de guerra Primero Pero bueno Va Y si no tiramos De mercenarios Ya de lujo Porque ya Eso es que Empezamos a estar poderosos 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 Joder Parece todo Mierda Vamos a perder Influencia política Este evento Suele ser muy mal El del oráculo De Delfos No me suele gustar Nada Vale Pues vamos echando A todos estos Y aquí Ah mira Ya puedo pillar Los triunfones militares Menos desgaste De tropas Y más límite De suministros Qué guapo ¿No? Termino estos Mira Costo de mantenimiento De la legión reducida Límite de suministros Mantenimiento fuerte Y límite de suministros Hombre Lo veo bien Vamos a hacerlo Ya que estamos Lo que sería Más lento Obviamente Quizá meter algún Legionario En el futuro Estaría bien Vale ¿Y cómo va La subida de relaciones Con estos? 130 Ya no se sube más Creo que ya no se sube más Recientemente Declaró la guerra Diferente cultura Me están asediando Por ahí ¿Me ganan? Ok Te mido Por un momento Y tenemos Una tradición militar Vale Mar Paso bastante La verdad Una fortaleza Extra En nuestra capital Va a ser útil Dentro de un tiempo Arqueros No estamos utilizando Pero bueno Todo esto es la polla Tío Vamos a pillar más moral De la infantería ligera Vale Megalópolis Le podemos echar Vamos a intentar Combatir aquí Y vamos a echar a Megalópolis Antes de nada Ahí está Feudatario Y vamos a completar La misión de la reconstrucción De arcos Perdemos 100 de oro Pero gana un montonazo De Gana un montonazo De De modificadores ¿No? Vamos a hacerlo Estamos ganando pasta Que nos puede salir Un evento malo La verdad Vaya paliza Le hemos dado Vamos a liberar Argos Ok Entonces O echamos Heraya O Heraya Habría que pillarlo Pero el objetivo De agarrar Simplemente ¿No? Pero bueno Vamos por Stinfalia ¿Cuál es su capital? Porque tiene estas dos provincias Es esta Daríamos algún ingeniero Para asidiar más rápido Tío Tengo que tomar nota de eso Si no los asidios Son eternos Podríamos darle perseguido Aquí y derrotarle Pero bueno Si saco levas Claro Sé que no voy a sacar Esta leva aquí De 21k ¿No? De hecho Podríamos Rollo Hacer edificios En toda esta zona Seguro que estaría bien Vale Pues no sé Armies base Son un poco inútiles ¿No? Ya que un tiempo Supongo que irán siendo mejores También es que no son muy grandes ¿No? Pero bueno Si vamos echando gente de la guerra El que más se está aportando Es A ver Todos aportan lo mismo Unos 2000 hombres Verá Aquí ya me sale La paz blanca inminente Despartimos El hocico ¿Qué tal? O sea Pillamos un 71% De falange Vale Vamos a capturar Era ya Antes de que me la lían De que me la lían Vale No puedo pedirle paz A esta gente Digo que Ya se nos dio Paz blanca la otra vez Y no me apetece ¿Qué tal vamos Con los cretenses Tío? ¿Le meto algo más? Que puta madre Y se nos rompe la alianza Con Tracia Bueno no pasa nada Tracia la queremos conquistar Entera Lo que no sé si antes A los Selúcidas A ver si quisiéramos Rusear el logro Pero claro Eso es otro asunto ¿No? Que rusear el logro Sería ir a saco A por Selúcidas Pero yo esta provincia Se la podríamos quitar Y si yo creo No creo que nos Molestase nadie Periodo cálido De puta madre Mira por favor Que no se dé la paz Vale Y ahora tenemos que Asediar A estos por ejemplo De azania ¿Este infalio me lo han liberado? Si no Ah no Pues Ok ¿Quién queda en la guerra? Estos dos de aquí ¿No? Estoy un poco jodido de alimento Vamos a pillar alimento primero Claro También es que mis bases No están como conectados Y tal ¿No? Pero bueno Me da paz Era ya 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 He pillado comida No mucha ¿Cuánto pilla cada mes? 6 Vamos a esperar un poquito ¿Y me faltará alguien? Yo creo que no Creo que con esto Hacemos todas las misiones Igual nos faltan estos de aquí Epiro también Lo quiero de tributario Roma espero no tener Que darme de leches Contra ellos Pero Lo veo improbable Siendo honestos Lo veo improbable Que no nos demos de leches Con Roma en algún momento Que bonito sea el juego Me cago en la puta Ehh Ingresos Así nos empezamos a meter Por la rama de ingresos Tío A ver Cuando terminemos Va a meditar seguro Vale Me ataca Tegea Que son estos ¿No? Roda de la paz Eh vale Vamos a pelear Ya he pillado Algo de suministros Y menos mal Que he pillado Un burrito Tío Y aún con esas ¿Tengo inversiones gratis? Por cierto No, no Vale Eh Vamos a pillar Cuero Ah Esto es la defensa Y la infantería ligera Que no estamos utilizando En verdad Pero bueno Podrían mis bases Y os asediar esto Tío Estaría nice Coño No quiero seleccionar La marina Vale Tenemos algo de alimento A ver Cuando podemos Meter algo más De gente Tío 12 de 12 Sería la polla Y este Nos llevamos Sem 134 Entonces aquí La clave Sería Integrar a ese tío Llamada a la paz Nos empieza a subir El hastío Bélico bastante Quiero a A Epiro Cuanto antes Pasa que se están revelando A ver que acaba pasando ahí Y esto es Frigia Bueno Antigónidas Pues si un ingeniero Tío Un ingeniero sería la clave Creo son carillos No los he usado mucho La verdad Feudatario Y Eraya Va a ser también Feudatario Tenemos unos cuantos Feudatarios Y completamos La misión De la liberación Del templo de Zeus Y el hogar De pan Un montón De lealtad Al señor De puta madre Vale La costa norte La podemos Completar también Y aquí no sé Porque no aparece Nada Civilizando el valle Todo esto Tendría que ser Nuestro Y los sacerdotes De Zeus Es que Olimpia Fuera nuestra También Que liberaríamos Olimpia Como feudatario O sea que tampoco Es para tanto La conquista Del peloponeso Ganamos legitimidad Y popularidad Y terminamos La misión Impuesto local Producción de población Supongo que durante El resto de la partida Vale Vale La segunda liga Del peloponeso O antiguos rivales Hayamos conquistado Nuestros antiguos rivales Que sea por Macedonia Y tal La segunda liga Del peloponeso Se habrá Completado Cuando hayamos Reconstruido La base De la antigua liga Del peloponeso Es que aquí No sé si es la misión De crear como un país A partir del peloponeso El problema de eso Es que no sé Si nos contaría Para hacer la misión ¿Sabéis? Esto no sé Donde estaba Como Esparta ¿Sabéis? Voy a pillar Antiguos rivales De momento El pueblo de Atenas Vale Y las llanuras De Tesalia Liberamos Tesalia Como país independiente ¿Por qué querría Hacer esto? Y esto es Conquistar Tebas No sé Si hacer esto O sea Que liberamos Aquí Lo hacemos Es que tampoco Utilizo mucha caballería A ver si utilizamos Caballería ligeria Realmente O sea Te salías En esta región Si no me equivoco No sé Ahora hemos liberado Algo Imagino Hay que conquistar Todo esto Y a nivel de reclamación No nos dan No nos han dado nada O sea Nos van a dar con esto Bueno Podemos meter aquí una guerra A ver que sale Vale Todo esto es ¿Qué tenemos? Tenemos acceso militar Hay que quitarlo Fuera Vale Y no sé Mucho antigone Por aquí Supongo Vale Estoy por sudar De esto Tío Y nos empezamos A meter por los Económicos Yo Yo creo Que va a ser Lo suyo Tío Porque O sea Están bien Pero No sé Más adelante ¿Sabes? Pero es que aquí Hay muchas cosas Que queremos hacer Tío Mira Menos coste de construcción Y tiempo de construcción Y lo vamos pillando Todo esto Porque es que Hay que hacer Mucho edificio Tío O sea No en Esparta Capital en sí No Pero aquí Por ejemplo Hay que hacer Bastantes cosas Ni que sea Bibliotecas a full ¿Sabes? Pero hay que ir Metiendo edificios En sí Así que ya Lo iremos viendo Digo No voy a gastar Todo el dinero De golpe Obviamente Pero Eso Que hay que hacer Edificios Tomando la gran Muralla Restaurando Las siete puertas Hay que pillar Todo esto Tío Esto es de Egipto Uff Egipto da un poco De miedo La verdad Podríamos conquistar Toda esta zona Si le hacemos Guerra a Egipto Pero habrá que ver Cómo peleamos Todo esto Pero claro Es que no sé Me gustaría Cómo tener Más territorio Controlado ¿Sabéis? En plan Ahora mismo Corinto por ejemplo No tenemos acceso Habría que conquistarlo Y el reino Antigónida Está liado Con ellos Podríamos conquistar Todo lo que queda De Antigónidas Que no es mucho Ahora tengo Influencia política Creo que vamos a Estacar Corinto Y nos llevamos Lo que tengan Los Antigónidas O sea Les deberíamos Ganar Easy Tío Y después Ya podemos Llegar tranquilamente A Atenas Que lo de Atenas Imagino O sea Lo de Atenas Imagino Que no debemos Ponerlo de Feudatario Sino que debemos Conquistarlo del tirón ¿Cómo vamos con estos? Por cierto 123 Sujeto a Casus Belli Ok Epistrategos Por cierto A nivel tecnológico Este está siendo Una mierda ¿No? Si Pero vamos con un poquito Mejor O sea Yo aquí puedo Llegar tranquilamente Ya Corinto No Corinto hay que Conquistarlo Y Megara Lo están asediendo Los Antigonidas Vale Pues sí Luego esta Atracia Eh He pedido a ver Si termina esa Verdad Y Vasallizamos Ahí a alguien O sea Quiero vasallos Más poderosos Que lo que tenemos Ahora mismo Vale Vale pues ahí está Casus Belli Contra Corinto Estamos en guerra Con Antigonidas Que tiene aquí Territorio Por cierto Eh Voy a levantar La leva Igual es un poco Exagerado Pero bueno Ah es fortaleza Esto Con quien más Estamos en guerra Tienen territorio Aquí Y aquí Aquí está Jonia Jonia Molaría Arroyo de tributario Sabéis Donde está mi flota Por cierto No lo sé No lo sé Aquí Vamos a bloquear aquí Para acelerar un poco El asedio Dentro de lo posible Y con esto Ya iremos a asediar Toda esta zona También Vale Pues en principio Aquí podemos cargarnos A los Antigonidas Entramos más tranquilamente En esta zona Aunque habría que conquistar Megara todavía Y hay que casarse Una que sea joven Por favor O más joven Al menos Esta por ejemplo 120 de oro Su puta madre Vale Y aquí hay una isla También de los Antigonidas Ojo Cuidado con eso Vale Kriesen Yerapetra Ese es mi vasallo Creo Nice Y aquí podemos pasar Pero vamos aquí No vamos a esa isla Que parece que es la capital De los Antigonidas Y ha caído Este asedio también Y aquí no podemos llegar Porque imagino Que Macedonia Lo estoy invadiendo O que Vamos a hacerle La guerra a Macedonia También Si queremos No sería malo Esto es de pirotas De los de Epiro O sea Aquí no puedo llegar Tío Es que me gustaría Conquistar eso Pues tampoco Nos queda Mucho ¿No? Aquí tengo que hacer Fortalezas No puede ser Que me ha seguido En todo esto De Free Vamos a ello Vale Pues Impuestos nacionales Ahí no Vale Me estoy confundiendo Vale No me habían dado Todavía avances Tío Ellos pueden pasar Y yo no ¿Me das acceso? Vea Full Annex Te va a caer Hombre Desaparecen Las Antigonidas Con esto ¿No? Not bad ¿Para ir honesto Vamos a entrar con ellos? No Me daba la sensación Hay que hacer fortalezas Aquí Sí o sí Vale Todo está ocupado Esto no está conectado Y no lo podemos pillar No No podemos conquistar Nada más Me temo Hombre Jonia Jonia Podríamos poner De tributario ¿Me compensa Mandar un ejército allí? ¿Por ello? Probablemente no Probablemente no Con esto Desaparece Antigonidas No Porque le queda eso Vale Pues ya estaría Vale Entonces Ahora Si yo quiero atacar A Megara Que sería como El siguiente objetivo ¿Qué pasó? Epidauro y Hermione Claro Todos estos Igual son mejores feudatarios Que otra cosa Epidauro y Megara Vamos a meterle un acclaim A esta gente Y los conquistamos también Y Macedonia ¿Qué tío? Vamos a cargarnos estos primero Y luego terminamos de comernos Macedonia Y luego ya será cuestión de ir a Portracia Y empezar a dar el salto a A toda esta zona Mira Chiple también es un feudatario de puta madre Tío Alía Enemigo Egipto Egipto tío Yo creo que estos Les ganaríamos ya Pero es como por comodidad Y acceso Y tal ¿Sabéis? Y Egipto Hay que quitarle muchísimas cosas también Voy a pillar Ahora aquí lo quiero sacar Absolutamente todo Así que vamos a empezar Por el impuesto a la propiedad Supongo O sea Ahí lo Esa rama La vamos a hacer Enterísima Vamos En plan ¿Quieres ser rico? Sí Sí quiero Vale Vamos a meter un ingeniero En nuestra corte Es súper caro el ingeniero Su puta madre Pero bueno Va a ser la polla Los ingenieros O sea Es como un cuerpo entero de ingenieros Es muy tocho Y por cierto Macedonia está siendo Atacada Cruelmente ¿Se lo han nerfeado un poco? Qué tío Ruta es de importación a capital Vamos a pillar la oficina de logística Una ruta extra a la capital Voy a meter Madero ¿Y todos estos feudatarios o qué? Estos tres Me parece bien Ya tenemos casi Vamos a matar a los tres ¿Vale? Vale Hermione Hermione Vamos allá Ahora se debería ser bastante más rápido Tío Gracias a los ingenieros A los ingenieros Y así mis bases Desconquistan el resto Tío Pues sería la polla Pero fijaros la cantidad de tropas Que tenemos ¿Sabes? En plan eso mola Y después Atenas y Macedonia La idea es comernos Los enteros Lo que sea que les quede Vale Están asediando ellos Perfecto A ver Estos nos los podríamos comer También en verdad Pero bueno ¿Qué tal van los denosos? Por cierto Tío Es que ni siquiera Me aparecen como aquí ¿Sabes? No sé cómo de integrados Están O sea En teoría estamos asimilando A la población aquí Pero no puedo ni siquiera levantar levas ¿No? O sea Yo hago así No No hay levas Provincia de Creta Tío Es leal Vamos a cómo está la población Asimilación No sé No se ha asimilado ni uno solo La cultura dominante No está integrada Y no va a estar integrada nunca Bueno Son esclavos y tal A ver A su ritmo ¿No? Se puede tardar muchos años Cae Megara Puta madre Y vamos a A esto ha caído también Los de Rujo ¿No? Va Que lo hacen mis vasallos Vale Y Arcadia Esto es de Pidauro Hacemos Feudatario Y lo mismo con Megara Feudatario también Y ahora que hagan ese asedio Vale Puedo atacar ya Atenas Viene Macedonia Me preocupa entre poco y nada Atenas creo que sí que lo voy a conquistar Porque creo que nos pide más Como que lo conquistemos ¿Sabéis? Bueno En posesión de Esparto Subdito Pero creo que nos interesa Porque es como Súper buena provincia ¿Sabéis? ¿Ves? Esparta posee a Atenai Nos pide poseerla Entonces Atenas sí que nos la vamos a quedar entera Para nosotros Viene Macedonia En otra En otra línea temporal Igual nos importaría Eh Macedonia hay que conquistarle bastante Por cierto Tengo que hacer fortalezas aquí tío Esto es una tremenda mierda Su capital está aquí Europos Vale Avances cívicos Eh No sé Vamos a ir tirando un poco Por todo Ya digo que la quiero sacar entera Así que Y hay que hacer fortalezas aquí 100% Eso lo estamos asediando Locos Y Hermión Ya hemos terminado con ellos Tributario Bueno Feudatario Mejor dicho Aquí hay un vulcán además Y tengo deslealtad Vale Ah que si se había vuelto desleal Ok Si me asedian todo esto Muy de free tío Y eso Eso mata poblaciones Me quita dinero No mola Ahora donde van estos Esto no ha terminado este asedio Perfecto Que locura tío Asedia toda leche tío Me gusta mucho Lo del ingeniero Está muy muy guapo Es cierto que hay muchos niveles De fortaleza Y tal Es como más Importante Vale pues Fulanex O sea queremos Fulanex aquí a todo el mundo Estamos en guerra con nadie más Si no me equivoco Y se acabó Creo Ah bueno Tiene aquí una provincia Y aquí también Vale ¿Dónde está mi pequeña flota? Me están asediando aquí Creo Sí Vamos a meter aquí No me caben Tendría que hacer más flota entonces Voy a liberar esto Hay que hacer fortalezas aquí 100% A ver podemos No comernos estas provincias Tampoco pasaría mal No Lo dejamos por otro momento Al que igualmente Estaría bien quitarlas Pero Ya me entendéis Conquista de Atenas El lugar de los filósofos No se verá Afectado por nuestro gobierno Vamos a hacer esto Vale Y tenemos decisión A restaurar la fábrica de hierro Del Aurelio Que nos cuesta 20 de influencia política Let's go Y tomar la gran muralla Que nos da Atenas subyugada Más velocidad de la población local Y producción de la población Y más velocidad de asimilación Y a hijos de Kazmos Es hacerle la guerra a Egipto Que va a ser un poco durillo Viene Macedonia nuevamente Y Delfos El cáncer del acceso militar Y a Egipto le podemos declarar la guerra Andros, Krosstir, Nike y Chipre Pues me gustaría una guerra con Egipto Tío Hay que quitarle muchas cosas Pero necesito ampliar mi flota Eso sí Eso es algo que tengo claro Necesito ampliar mi flota No puedo hacer reclutamiento directo Sí que se puede, ¿verdad? Construye una armada Vale Y esto es Epiro Por cierto, Epiro Epiro sigue con el levantamiento, tío Y esto es Etolia Etolia me parece buen vasallo No tenemos casos Epiro, Acarnia, Ambracia y Apolonia Vamos a hacer esta guerra Vamos a hacer esta guerra Tengo alguna inversión gratuita No creo Vale Pues no sé A ver, hay que conquistar a Egipto Va a ser un poco Va a ser un poco hardcore esta guerra Supongo Bueno, habrá que ver, ¿no? A Egipto la podemos ganar sin problema Sobre todo si tenemos prioridad naval Y aprovechar para quitarle alguna provincia extra Obviamente ellos van a tener muchas tropas Pero Chipre, por ejemplo Pillarlo de base a ellos sería la polla Vamos a pillar ingresos por comercio Tracia también sería muy clave Atacarle Selucidas Es que el problema es que Petó Frigia, tío Y eso es una mierda Porque Frigia Nos habríamos comido rollo de gratis Y no ha podido ser Por desgracia Por desgracia Vale No sé Vamos a meterle Reclamación Atebas también Cancelamos el acceso militar Joder, súper caro, ¿no? Esto Camino de Heracles Voy a perder un poco esta habilidad Mal que me sepa Vamos a hacer reclamación a esta gente también Y bueno, la idea es seguir haciendo vasallos y tal O sea que Joder, 10 de legitimidad 20 de legitimidad, su puta madre Qué duro es a veces este juego Tío, el piro está como súper fuerte Y aquí está Carnia Que lo hemos metido Claim, creo Vale Madera Lo que pueda dar de sí Vale, entonces si vamos a ir a por Etolio El problema es que no sé si vamos a poder llegar del tirón Vale Un mes más Eh, ya estaría, ¿no? Vale Piro a Carnia, a Ambracia y a Polonia Tengo que hacer fortalezas, tío Que no se me olvide, eh Antes de la guerra con Egipto Sí o sí, yo creo, tío Vale, no podemos llegar Vale, aquí sí que podemos llegar Vámonos a... Yo qué sé Aquí ¿Podéis llegar aquí? Vale, pues que vayan para allí Y hemos conseguido popularidad Impuestos nacionales Legitimidad Y popularidad gobernante Nice Y aquí han llegado mis vasallos Parece ser que con 43 hombres están asediando Eso es un poco raro Vale, pues todos estos van a ser feudatarios Y aquí está Polonia en el norte Y esto es Sepiro Bueno, se encargan mis vasallos A muerte de esto, ¿no? No hace falta realmente Que movamos un dedo Vale, pues Sabas e Izarki Y a todo el mundo Y el otro Casus Belli Por cierto Es contra Tebas Que no se nos olvide Que entramos en gara Contra otros tantos Creo Delfosi por ahí Delfosi igual me... O sea, me interesa Ya quizá empezar a pillar Algún tributario Para conseguir oro Dan muchísimo oro, tío Mira, menos mantenimiento De la infantería pesada Y ahí está El Casus Belli Sobre Tebas Que viene Macedonia Delfosi Y Epiro Vamos a aclarar Vale Pues venga A meter de tributario A toda esta gente Vale Perdemos premio en de Arroba No pasa nada El tema es que habría que conquistar Todo esto, tío Que antes se nos ha escapado De la guerra de Macedonia Y esto lo ha pillado Todo Selicidas Cuanta gente A la que atacar, eh Vale Vamos a embarcar A estas levas Vale Y aquí vamos a traer Madera nuevamente Si puedo De Judea, tío No sé cómo coño Traerán los recursos Pero bueno Vale Pueden llegar aquí Ah, mira Justo el Pirate Ha conquistado esto O hay pilotes No sé Los que sean Pueden embarcar Perfecto Vale Si podemos destruir A Macedonia con esto Vale Vale Pues He conquistado A toda esta gente What Se ha rendido alguien Por ahí Parece ser Vale Pero aquí puedo dar Alguna patilla Seguro, tío ¿Ves? Esto es por ejemplo Igual de tributarios Rentarían De una sola provincia Que nos den pastuki Yo creo que son los que rentan De tributario Y eso Es una fuente de dinero Luego que flipas Lo malo es que De tributarios A veces te cancelan La El vasallaje Y eso no me mola nada, tío Pero nada De nada Con Tauranti No estamos en guerra ¿No? Estos deberíamos petarnoslos Vamos a Polonia Directamente Igualmente Tío Y no paran De romperme Comercios Igual lo automatizo Y a tomar por el culo También sé Cómo estamos Creando guerras Continuamente Y tal Pues igual Eso no ayuda mucho Vale Lo que pasa Es que tú eres Líder de guerra Es que no sé A quién es líder De guerra Y quién no, tío Entiendo que Si no lo tengo Full asediado No le puedo dar paz Eresos Nice A Macedonia Le deberíamos poder Dar paz Meto tributario A Macedonia Es que es un poco Useless, ¿no? Pero bueno ¿Qué voy a hacer? ¿Conquistar esa provincia? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a echar un cable Por aquí yo creo Rollo Lamia Y todo esto Parece que tiene Muchas tropas Ahí seguimos Asediando Vale Y aquí hay que asediar Delfos Ok Y aquí hay que poner Un Epistrategos Vale Parece que tenía Que tener más flota, tío Aquí se están pegando Ambrace Te puede dar paz Ya Sí Vale Acarnia Creo que también No Por lo visto No No sé A ver Es que les quedan Territorios por ahí Sin ocupar Por ejemplo A estos les quedan Territorios por aquí Vale Se nos muere El gobernante Como esto no es El Cruiser Kings 3 Podemos ir jugando Tranquilamente Me atacan Espero que pierdan Sí Sí Le damos tremenda paliza Y ha caído esto Que esto era Polonia Que no le puedo dar paz todavía Pero en cuanto a Aseri Esto yo creo que sí Ahí está ¿Este es el bueno? Sí Y a ti Todavía no Vale Vamos a movernos Para el sur Supongo Ah claro Si a Carnia Nos faltaba esa provincia Cierto Sí Cierto Nos faltan provincias Por ahí Vamos a aseriarlas Y este de aquí También nos falta Vale Mientras tanto Cae Delfus Vale 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 Con esto a Carnia Deberíamos poderle dar paz Perfe Y aquí hay un asedio más Tío Duro eso Vale Gobernante para Macedonia Con las manos en la masa Esto mismo Vale Delfus ha caído también Tributario Bueno Feudatario Como sea ¿Cómo vamos? Nos falta todo esto ¿No? Aquí hay una fortaleza más Qué rabia A ver si termina Más o menos rápido Vale Pues nos faltan dos fortalezas En principio Y podemos dar Todas las paces Nuevo augurio A ver Valor de importación Esto está muy guapo Tip Y una ruta extra Comercial Se ha comerciado Automáticamente ahora ¿No? ¿Por qué no comercio Automáticamente? No lo sé No lo sé No lo sé Vale Si no se da la paz blanca Por favor Vamos un poco Contra el reloj Imagino Joder Menos 5 de estabilidad Su puta madre Esto es Tebas ¿Y Tebas no lo hemos asediado? Tengo un consejero Con poca habilidad política Qué mierda A ver Tebas ¿Dónde coño está? A Tebas Está sin asediar O me han liberado De la serie O algo Vale Pues en cuanto podamos Mandamos ahí a alguien Guardia espantana Gana Poliorcetes Que es esto ¿No? Poliorcetes Más habilidades de asedio Y más ingenieros De asedio Putísima madre Vale Podemos llegar a Tebas Perfecto Y ahora esperar a que termine Este asedio Vale Aquí te puedo dar paz Ya ¿No? A Etolia Me ha faltado Alguien ¿Verdad? No Creo que no Lo hemos hecho bien Si lo he hecho bien Creo Si lo he hecho bien Lo he hecho bien Vale Solo nos falta Levantamiento y pilote Y ya podemos dar paz A Tebas En cuanto caiga este asedio Vale Vale Va muy bien la cosa Tío Tenemos que Tenemos toda Grecia Ya ¿No? O sea Realmente Creo que tenemos Toda Grecia Y a ti No tenemos Prácticamente todo esto Yo creo que sí O sea Taulanti Ahora que Es que Taulanti Igual es tribu No es monarquía O sea Que le podemos meter Fulgatario Nice Y esto No he puesto yo El comercio automático Bro Ese traemos Cerámica Por ejemplo Y cae la Teya Perfecto Te puedo dar paz Ya, ¿verdad? Y estos tíos Son monarquía Porque algunas monarquías No me dejan Joder Joder Qué rabia, tío Pues nada Yo esta zona La quiero conquistar O sea Quiero que esto Sea mío, tío 100% Y esto Supongo también Un poco By the face Pero bueno No sé No sé ni si lo integraremos Porque dice Aquí debería haber gente De nuestra cultura Son macedonios Son helenicos Vale Pues lo siguiente Ya va a ser La guerra Egipto What? Vale Vale Ahí seleccionado al ejército Que no era verdad Que esto estaban asediando aquí Qué putada Vale Ya decía que se estaba moviendo Algo raro por ahí Eso puedo hacer Asidiar rápido Antes de que nos den La paz automática Sería un poco mierda Egipto Estendrá con alguien Un montón de fugatarios Por aquí Que nos podríamos hacer Con ellos Es que Tereza es prácticamente Nuestra, tío Salvo por algún País Que otro Y Egipto Es que me haría Quitarle Todo lo que podamos Y a Tracia también Claro Pero si vamos poco a poco No sé A ver Hay que invadir muchísimo Sí Pero nos lo podríamos llevar También a la siguiente guerra Ojalá, tío Vale Y ahí está Tebas No sé si Tebas Necesito conquistarlo Es que estas cosas Casi mejor que sean nuestras ¿Ves? Espada Esparta posee Tebas Pues esto vamos a Conquistarlo mejor Yo creo Sí Casi prefiero conquistarlo Tío Que no hay problemas Si no Con los eventos Vale Y a Egipto Le puedo meter guerra No tengo Casus Belli Vale Pero no tengo Yo Claro No tengo Casus Belli Vale, vale Pues nada Vamos a meterle Casus Belli Delta Oriental No hombre No Bueno Igual sí Pero de momento no Akea ¿No? Por ejemplo Puede ser Casus Belli Por Akea Mismamente Porque esta provincia ¿Cuál es? Mi zorra Jonia Jonia no va a ser Eubea Quizás Eubea Vamos a hacerlo por Eubea Vale Y conquistaremos bastante Egipto Yo creo Pero bueno Nos vemos por aquí chicos Muchísimas gracias por llegar Y nos vemos en el próximo Chao Chao Chao